Jajaja ¿Cómo va a hacer? ¿Qué te va a hacer? Eh, el... Jajaja Eh, el... Ah por ahí que ver este cuando saltemos aquí ¡Mará! Oh, llegó arriba, llegó arriba Llegó arriba, llegó arriba, arriba arriba ¡Vamos! ¡Es posible! Todo es posible, todo es posible Ah, no puedo... Fuckin' Ah, shit WTF, yo no quería meterme dentro Sarta, sarta, sarta No me trae el tuito Mi gordito Hola ¿Pero mío? Sí, el tuito Oh, sí No, caguet Qué mierda Caguet ¡Hola, duele tooooo! ¡Puele a ver, rápido! Eh, probemos los otros... Deja, por ahí, deja, por ahí ¿Por qué, Mare, troncio? O sea, aní a mentir esta, wey Ya, a la mierda ¿Vamos? Vamos a gozar Eh, eh, eh RÓMPELO TOPA HOMBRE Con tu cobre camionero, hombre ¡Ey! 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 Ahora probemos ahora los últimos cuatro, cinco trucos. No sé cuántos eran. ¡Ey! ¡Hombre! ¡Para que estás lento! ¡Para que estás lento! ¡No, güey! ¡Ey! ¡Ey! ¿Te estimamos esta mierda? Sí, sacas, güey. ¡Muchas mierdas! ¿Y Sony Rambo? A ver, estos dos últimos son... ¿Qué? ¿Qué es esa mierda? Ya. ¡Pues saca la vida! ¡Saca la vida infinita! ¡De igual tuve una puta fe...